Víctor Castro anunció que los uniformes y útiles escolares, señores, se entregarán antes de que se inicie el año escolar. Castro, pues así respondió a las quejas realizadas por los participantes en las licitaciones para el suministro del almuerzo escolar, en lo que dijo que a las licitaciones se va a perder o se va a ganar. Eso dice. Bueno, irregularidades en las licitaciones, todo el que no gana dice que hay irregularidades, que hay vicios. Sin embargo, a los procesos de licitación se va a ganar y a perder. Esta noche juegan los Yankees contra Boston, uno de los dos va a ganar y uno va a perder. En los procesos de licitación de Inaví no pasa eso. Todo el que participa entiende que va a ganar. Nosotros, yo lo he dicho hasta la saciedad, teníamos 2.177 suplidores, pero solamente teníamos 1.340 lotes. Lo que quiere decir que como quiera que sea, 837 tiene que quedar fuera, porque no teníamos cama para tanta gente. Pero desgraciadamente todo el que pierde dice que hay irregularidades. Lo que yo le agradezco a esa persona es que no dicen que esta gestión está cogiendo dinero, que está vendiendo raciones y defienden la honestidad mía. Cosa que yo le agradezco. Pues le digo una cosa, la honestidad del Comité de Compras y Contrataciones de Inaví no está en juego. Si le decimos que todo el que tenga una queja, que someta un recurso de revisión, que nosotros vamos a revisar. Si no le damos ganancia, tienen la oportunidad de escalar hacia el órgano rector de las compras, que es la Dirección General de Compras y Contrataciones. Eso es lo que debe hacer un suplidor cuando no le dan causa ganada y él entiende que tiene su derecho. Eso es lo que yo creo que tienen que hacer.